En esta segunda entrega sobre el cáncer de piel le presentamos sus signos y síntomas. Cáncer de piel tipo melanoma. Cualquier lunar, llaga, protuberancia, imperfección, marca o cambio inusual en el aspecto o la sensación de un área de la piel, podría ser una señal de melanoma u otro tipo de cáncer de piel o una advertencia de que puede producirse. Lunares normales. Por lo general, un lunar normal es una mancha de color uniforme café, canela o negro en la piel. Puede ser plano o prominente, redondo u ovalado. Generalmente, los lunares miden menos de 6 milímetros de ancho. Algunos lunares pueden estar presentes al momento de nacer, pero la mayoría aparece durante la infancia o la juventud. Un médico debe examinar los lunares nuevos que aparecen más tarde en la vida de una persona. Una vez que se ha originado un lunar, por lo general, conservará el mismo tamaño, forma y color por muchos años. Los lunares pueden desaparecer. La mayoría de las personas tienen lunares y casi todos son inofensivos. Sin embargo, es importante reconocer los cambios en un lunar, como su tamaño, forma o color, lo cual puede que sugiera que un melanoma se esté desarrollando. Posibles señales y síntomas del melanoma. La señal más importante para el melanoma es algún lunar nuevo en la piel o uno existente que haya cambiado en tamaño, forma o color. Otra señal importante es algún lunar que luzca distinto a los otros en su piel, conocido como el signo del patito feo. Si presenta cualquiera de estas señales, acuda a su médico para una revisión de la piel. La regla del ABCDE es otro método para identificar las señales habituales del melanoma. Permanezca alerta y notifique a su médico si observa lunares que tengan cualquiera de las siguientes características. A. De asimetría. La mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad. B. De borde. Los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos. C. De color. El color no es uniforme y pudiera incluir sombras color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o incluso blancas. D. De diámetro. El lunar mide más de 6 milímetros de ancho, alrededor de un cuarto de pulgada o aproximadamente del tamaño del borrador de un lápiz, aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños que esto. E. De evolución. El tamaño, la forma o el color del lunar están cambiando. Algunos melanomas no siguen las reglas descritas anteriormente. Resulta importante que informe a su médico sobre cualquier cambio en su piel o nuevo lunar o crecimientos que observe como algo distinto al resto de sus lunares.